Buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Hoy es el día jueves 14 de octubre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 1 Reyes 17, Colosenses 4, Ezequiel 47 y el Salmo 103. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de Colosenses capítulo 4. En varios momentos del Nuevo Testamento se nos presentan breves semblanzas de grupos de personas cristianas. Romanos 16 nos ofrece uno de estos retratos y Colosenses 4, 7 al 18 nos presenta otro. Los hombres y las mujeres que se mencionan brevemente vivieron vidas complejas y entrelazadas, de las cuales no sabemos casi nada. Pero son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Se enfrentaron a la tentación, superaron desafíos, ejecutaron tareas muy diferentes y llevaron a cabo su papel en diversos estratos de la sociedad. La mirada breve que se nos ofrece aquí, alimenta nuestra imaginación. Nuestra curiosidad más plena será satisfecha solo en el cielo. Algunos comentarios nos pueden ofrecer pistas sobre lo que se puede aprender de la información que suministra la carta de Pablo. Pablo mantenía un grupo de personas trabajando con él. Una de sus funciones era viajar entre los lugares donde estaba Pablo y las iglesias de las cuales él se sentía responsable. Si combinamos las cartas de Pablo con el libro de los hechos, es posible trazar algunas de las rutas constantes de viaje. Aquí, Pablo envía a Tíquico a los colosenses con un propósito explícitamente pastoral. El Marcos del que se habla, en el versículo 10, con toda seguridad era Juan Marcos, el autor del segundo evangelio. Aquí se le identifica como pariente de Bernabé. Esto podría explicar parcialmente la disputa entre Bernabé y Pablo en cuanto así se le debería dar a Marcos una segunda oportunidad después de que éste abandonara la primera expedición misionera. Ciertamente, ya al final del ministerio de Pablo, Marcos había sido restaurado ante los ojos del apóstol. Segunda Timoteo 4.11. Los colaboradores de Pablo solían incluir judíos y gentiles. No hace falta mucha imaginación para reconocer los retos y tensiones que nacían de este arreglo, así como las bendiciones y riquezas. Eprafras surge como un modelo formidable. Siempre está luchando en oración por los creyentes colosenses. Lo que pide, sobre todo lo demás, es que ellos, plenamente convencidos, os mantengáis firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Cuánta necesidad hay hoy día en la iglesia de Cristo de guerreros de oración con un énfasis como éste? El Lucas, que se menciona en el versículo 14, seguramente era el autor del tercer evangelio y del libro de los hechos, y era gentil, puesto que aparece en la sección de los gentiles dentro de esta lista. Esto lo convierte en el único escritor gentil de un documento del Nuevo Testamento. Además, se le menciona en la misma frase, pero probablemente éste es el mismo que al final abandona la misión y el evangelio, en 2 Timoteo 4.10. Los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Las iglesias del primer siglo no tenían edificios propios. Los creyentes se reunían regularmente en los hogares de los miembros más adinerados. Ninfas de la Odisea era una de las mujeres ricas de una ciudad próspera y la iglesia se congregaba en su casa. Versículo 15.